Hola chicas, ¿cómo están? Pues el día de hoy les quiero compartir varios tips para hacer que nuestras sombras pigmenten súper bien, se vean muy padres los colores y que aparte nos duren todo el día. Y bueno chicas, antes de comenzar con el vídeo, aquí les dejo mis redes sociales, aquí está mi Instagram, mi Facebook, recuerden que pueden dejarme por ahí todas las preguntas que quieran, las sugerencias de vídeo, también de repente les hago ahí algunas encuestas que también me gusta saber un poco más de ustedes y que tal vez les comparto también un poquito más de mí, entonces pues las invito a seguirme por ahí. Y ahora sí, comenzando con el vídeo. ¿Cómo hacer para que mis sombras pigmenten exactamente como están? Y yo las veo aquí, no sé, a lo mejor me encanta esta sombra y yo quiero que ese mismo color sea el que se pase a mis ojos, pero a veces que sentimos que no, que se pasan un poquito más sutiles, a lo mejor no se ve exactamente el tono de sombras que yo compré, entonces pues les voy a pasar varios trucos. Esto sirve para sombras de Mary Kay y si ustedes son chicas que no son Mary Kay y tienen sombras de otras marcas, pues igual sirve y espero que les sirvan estos trucos, que les gusten estos trucos. El primer truco chicas es que debemos aplicar las sombras en un párpado que no tenga nada de color. Si ustedes se fijan, mis párpados tienen como rosita. O sea, ahorita no traigo absolutamente nada, pero ya tienen un pigmento rosita natural. Entonces lo primero que tenemos que hacer o que queremos hacer es cancelar ese pigmento para que no sea... ¿Cómo decirlo? Sí, para que cuando tú apliques la sombra, el color que tú quieras, no se mezcle con el pigmento que tú ya tienes en tu piel y pues resulte un color completamente diferente. Entonces para esto tengo aquí un corrector morado. Este corrector nos ayuda a cancelar las manchitas o el tinte que tienes a lo mejor en tu rostro, que sea un color amarillento, como cafecito, es más o menos como el color que yo tengo en mis ojos. Entonces miren, lo que voy a hacer ahorita tengo que salir, pero de todas formas, para que ustedes puedan verlo mejor en este video, voy a hacerme en un ojo la forma correcta de aplicar las sombras o bueno, para que pigmenten de manera correcta y en otro ojo la manera incorrecta, ¿sale? Entonces el corrector morado me lo voy a aplicar solo en un ojo. Entonces voy a salir con un ojo más... con un maquillaje más bonito que el otro, pero no importa. Todo sea por ustedes, chicas. Y para que aprendan también estos trucos y si son chicas Mary Kay, pues recuerden compartírselo a sus clientas para que también ellas aprovechen bien todas las sombras que tengan, sean o no sean de Mary Kay. Recuerden que nosotras las podemos ayudar a aprovechar mejor sus productos. Entonces si se fijan aquí apliqué, voy a aplicar un poquito más y voy a expresirlo con mi dedito. Y ahí ya vemos cómo se empieza a cancelar el pigmento. Miren, aquí todavía se ve un poco como cafecito rosita y aquí ya se está apagando ese pigmento. El segundo paso, chicas, para que se termine de cancelar el pigmento que tenemos en nuestros ojitos, es aplicar un corrector de tu tono. En este caso voy a aplicar mi corrector, aquí se los dejo, pues en el tono light beige. Igual, es para ahora eliminar un poquito el morado, pero realmente es muy, muy, muy poquito producto. Pero así ya estamos creando una base para que la sombra se aplique directamente sin ningún tipo de pigmento en la parte de abajo y que el color se pueda transferir exactamente como está en nuestra paleta de sombras, en nuestro trío o donde sea que tengamos nuestras sombritas. Fíjense que todo lo estoy haciendo con el dedo medio o el dedo grosero para no poner demasiada fuerza en mis párpados y ahí se nota la diferencia. Aquí igual sigue teniendo pues bastante pigmento natural de mi piel, pero aquí ya lo estoy preparando para poder aplicar las sombras y que se vean mucho más bonitas. Ahora, chicas, todas mis brochas de Mary Kay están súper mojadas porque apenas ayer las lavé porque tenía, bueno, más bien tengo un evento el día de mañana, pero pues voy a utilizar otras brochitas de otra marca. Espero que no les moleste. Pero vamos a comenzar con una sombra que se llama Dusty Rose. Es este rosita, mate, no tiene absolutamente nada de brillitos. Lo que voy a hacer es que la voy a tomar. Recuerden siempre quitar el exceso de sombra. Igual aquí les voy a ir dejando y en la cajita de información todos los productos que estamos utilizando y lo voy a aplicar en toda la cuenquita de mi ojo que sería justo aquí. Recuerden que si ustedes tienen el párpado muy, bueno, los ojitos muy juntos, no la lleven tan hacia la nariz, sino déjenla a lo mejor justo aquí donde está el inicio de la ceja. Si los tienes muy separados llega incluso a la nariz y si los tienes normales, pues solamente en la cuenquita. Y lo voy a aplicar en el otro lado de mi ojo. Les digo, en un ratito más voy a salir y se va a notar la diferencia de un ojo al otro, pero bueno. Aquí lo estoy aplicando. La verdad es que las sombras individuales de Mary Kay me gustan mucho porque se difuminan muy fácil. Es muy fácil trabajar con ellas, no te dejan parches ni nada. Entonces, bueno, ahí se ve la diferencia. De hecho, aquí casi ni siquiera se me ve que me apliqué sombra por lo mismo del pigmento que ya traigo abajo, pero bueno. Lo que aplicamos ahorita, chicas, se llama sombra de transición. Esta sombra nos va a ayudar a que a partir de aquí todas las sombras se vean como que con más coherencia. A mí me gusta mucho aplicarla desde el principio porque me va a dar un margen para saber en dónde trabajar las demás sombras. Ya que apliqué mi sombra de transición, esta vez decidí trabajar con tonos rositas. Entonces, vamos a aplicar la sombra que se llama Sunlit Rose. Sunlit Rose, aquí se las dejo de todas formas. Y voy a tomar una brocha plana, chicas. De estas tenemos en Mary Kay también. Son planas y que tienen como que esto durito, no son suavecitas. Y vamos a tomar nuestro fijador para sombras. Lo voy a agitar y voy a mojar un poquito la brocha de ambos lados. Y tomamos nuestra sombra. Y lo que vamos a hacer ahora es impregnar todo nuestro ojito con la sombra de nuestra elección, que en este caso fue la Sunlit Rose, pero ustedes pueden decidir la que sea, siempre y cuando sea satinada o brillosita. Entonces, la voy a aplicar aquí. Recuerden, tengo cambio de luces, espero porque no tengo el gran equipo de grabación, pero fíjense. Espérenme tantito, las voy a acercar. Hola, ya están mucho más cerquita y quiero que vean cómo se ve el pigmento y cómo lo estoy haciendo, que simplemente estoy impregnando. Aquí está la sombrita de transición y yo lo estoy haciendo en la parte de abajo. Ahora, del otro lado, lo voy a hacer con una brochita que no voy a mojar. Voy a tomar igual las Sunlit Rose. Quitamos exceso. Y voy a impregnarla en el párpado. No sé si se alcanza a notar la diferencia, chicas. Cómo se ve aquí y cómo se ve aquí. Como les comentaba hace ratito, el pigmento está trabajando sobre una base blanca, o sea, una base que no tiene un pigmento de la piel. Y aquí está trabajando sobre el pigmento de mi piel. Entonces, sí se nota diferente. Incluso voy a tomar un poquito más. Y vean, sí se ve bonita, se ve brillosita, pero no es el mismo color que está aquí. Este color se parece mucho más a este que a este. Ya ven, este es como más oscuro. Y este color sí se parece. Es lo que les digo. Estos trucos nos van a ayudar a pasar el pigmento tal como lo vemos aquí a nuestros ojitos. Ahora, chicas, vamos a trabajar con otra sombra u otro pigmento también satinado con esta sombra que se llama Rose Gold. Esta sombra Rose Gold la quiero aplicar justo en el centro de mi párpado. Pero ahorita ya tiene un poquito de la Sunlit Rose aquí. Entonces, lo que voy a hacer es tomar un poquito de mi corrector, el Light Beige, y con la misma sombra, perdón, brocha plana, voy a borrar justo en la mitad de la sombra. Así, miren. Voy a volver a poner una base blanca porque lo que yo quiero es que esta sombra Rose Gold se pase exactamente como está aquí a mi párpado. Y todo esto, chicas, se los estoy enseñando porque luego subo videos donde me preguntan ¿Y qué sombra traes? Y la verdad es que casi siempre traigo las mismas, pero todo está en cómo apliquemos nuestras sombras porque si las aplicamos así no se ven los pigmentos igual que como todos los trucos que les estoy enseñando ahorita. Ya que me apliqué el corrector justo donde quiero aplicar la siguiente sombra voy a volver a mojar mi brocha con un poco de fijador. Esto acuérdense que va a servir pues como fijador, va a atrapar los pigmentos y va a ayudar a que se transfieran mucho mejor y más fácil a mis ojitos. Estoy tomando esta Rose Gold y igual la voy a impregnar aquí. ¿Sí ven cómo brilla? Lo único es saber trabajar nuestros productos chicas porque la verdad es que tenemos sombras muy bonitas y más ahora que tenemos Chroma Fusion se ven súper padres y voy a hacer lo mismo pero bueno con otra brocha que no está húmeda y tampoco pues he aplicado el corrector en el centro de este ojo y voy a impregnar y vean si se pasa el color pero no se parece tanto a este porque ya está trabajando sobre un pigmento aparte del de mi piel un pigmento abajo entonces quiero que vean cómo sí se ve bonito porque la verdad es que si tienen prisa y no quieren hacer todo esto se ve muy padre pero siempre se ve más bonito cuando dejemos al pigmento trabajar correctamente ahora lo único que falta hacer en la parte de arriba para el look que quiero hacerme hoy es vamos a volver a tomar un poquito de la Dusty Rose con la brochita que es para aplicarla justo en el plieguecito que sería la sombra de transición y lo voy a hacer en el otro lado otra vez esto es como para limpiar un poquito en nuestro ojito por ahí me entró una llamada no sé si va a salir en el video pero bueno ahorita le llamo ahorita te llamo prima mi prima me estaba llamando un besito a Mariana y bueno se ve la diferencia aquí están mucho más delimitados los pigmentos con los que trabajamos que aquí y ahora en la parte de abajo voy a hacer exactamente lo mismo no es necesario aplicar el moradito yo creo que me puedo ir directamente con el corrector voy a aplicar un poquito de corrector en la línea de abajo de mis pestañas de este lado que es donde quiero aplicar ahorita las sombras entonces les repito esto va a ser una base para que yo pueda trabajar mucho mejor con las sombras que de este lado no me estoy aplicando el corrector simplemente lo estoy poniendo cerquita de la línea de las pestañas ahora con mi brochita plana la vuelvo a mojar un poquito y vamos a tomar de nuestra primera sombra que fue la Sunlit Rose Sunlit Rose perdón y la vamos a poner en todo el párpado inferior ustedes ya deciden hasta donde quieren llevársela la verdad es que para un look de día mientras más cerquita de las pestañas estén las sombras a mi se me hace más bonito un look de noche ya lo podemos bajar un poquito más o para alguna foto listo lo voy a hacer del otro lado con la otra brochita que no está húmeda y que tampoco me puse el corrector y voy a tomar mi brochita aquí tengo un trapito con este limpio casi siempre mis brochas chicas estoy quitando el exceso de las sombras para poder trabajar sobre una brocha limpia entonces voy a volver a mojar y voy a aplicar esta sombra que se llama Rose Gold justo en medio del párpado ya vieron como se pigmenta super padre y del otro lado lo voy a hacer sin mojar la brocha y quiero que noten la diferencia chicas ahorita voy a terminarme mi maquillaje y regreso y listo chicas miren aquí están las sombras me cambié de blusita porque les acabo de grabar el video de cómo hacer este efecto en los labios pero bueno concentrémonos en lo que estamos platicando ahorita que son las sombras quiero que vean como si se ven padres porque la verdad es que las sombras Chroma Fusion son muy buenas pero como aquí si se ve diferente se ve mucho más padre el pigmento que aquí aquí se ve un poquito trabajado sobre el pigmento de mi piel y bueno yo sé que tal vez esos son mis colores los colores como más rositas y todo por ahí ya una de ustedes me dejó mensajitos de que quiere ver colores azules también de repente y sí créanme les voy a hacer esos tutoriales ahorita como ya voy de salida que ya les digo ya hasta me cambié pues por eso les dejé este tutorial con estos colores que son los que me gustan para el día de hoy y bueno perdón que la introducción y todo el video fue con otra blusita y esta es diferente pero recuerden que las quiero mucho 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 aquí están mis redes sociales nuevamente recuerden seguirme comentarme platicarme quejarse todo lo que ustedes quieran pueden decírmelo a mí a todas mis chicas súper poderosas les mando muchos 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 besos las quiero de verdad gracias por todo y nos vemos pronto bye